Muy buenas tardes, soy Traxium y volvemos a la serie del Crusader Kings 2 con los Stark. En el capítulo anterior se murió el señor de Invernalia y el legendario Stark, Eddard. Se murió el querido Ned y nuestra madre, Caitlyn, sigue vivo. Así que veremos qué podemos hacer con ella. Se ha muerto muy joven, 24 añitos, asesinado por el señor Harmen de Primstone en un combate personal. Así que vamos a buscar a este hombre. Harmen, ¿estará en todo? Harmen, perdonad que es que me acabo de levantar. Es el día de la Constitución Española y este hombre, el día de la Constitución Española, ahí tenemos el día libre, así que voy a aprovechar para grabar. Señor Harmen de Primstone, pero aquí no sale nadie, vamos a ver el reino de Primstone, ¿no? A ver, título. Primstone. Supongo que será esto. Ostras, está como muy lejos, ¿no? Aquí en Dorme. Y el señor es un tal Lulwig. Este es el señor de Primstone. Y su padre. Bueno, sé quién es el hombre este, pero parece que ha muerto en cualquier caso. Bueno, el caso. Estamos con su hijo, Robb, el rey lobo, el rey en el norte. Ahora mismo. Bueno, no, no es rey en el norte, ya nos queda mucho. Pero, luchando en una guerra contra los Baratheon, que se han alzado en guerra contra la tiranía del trono de hierro de Rhaegar, junto a los Targaryen. O sea que vamos a intentar nosotros encargarnos un poco de los Hidros Targaryen, junto a los Lannister, y vamos a tratar un poquito de encargarnos de ellos. Más cosas. Ha salido una nueva versión del mod, sin más que corrige en plan bugs y diferentes cuestiones. Y lo ha actualizado la última versión del Cruiser Kings, que ha recibo un par de hotfix y tal. Vale, todos estos se están juntando, vamos a reorganizarlos por allí, vamos a bajar un poquito la velocidad. Y nada, sin más, corrige cuestiones de bugs y tal. Y bueno, supongo que ya estarán empezando a trabajar en lo que será la futura versión del Monks and Mystics, que es la, como ya sabéis, la nueva expansión del Cruiser Kings 2. Que han dicho una cosa muy interesante, que es como dentro de las sectas hay una jerarquía, en plan el líder de la secta, luego un acólito, por ejemplo. Como hay jerarquías, puede suceder, esto imaginaros en el Cruiser Kings 2 normal. Que un personaje de menor rango político tenga realmente mayor rango dentro de la secta y un personaje de mayor rango político tenga menos rango dentro de la secta. Esto quiere decir que obedecería al personaje que tiene más poder que él dentro de la secta. Es más importante, pero que no necesariamente tiene que ser superior a él en el plano político. Por ejemplo, podremos ver casos de que el Papa haga caso a un conde, por ejemplo. Un conde que le interesaría. Bueno, y aquí ya nos empiezan a proponer matrimonio con nuestra madre Catelyn, que habrá que buscarle a alguien del agrado. Quizá para perpetuar la casa Tully. Pero esto perderíamos prestigio, entiendo. No, no perderíamos prestigio. Pues venga, vamos a comprometerle con este mismo. Es joven nuestra madre. Y supongo que dará lugar a hijos. Y como no hay ningún tipo de unión personal con esta gente, pues tampoco es realmente importante que mantengamos esta alianza. Mi prisionero, el señor Howland del Cuello. Bueno, lo mítico, ¿no? Pide algo de su celda y pasamos de él. Creo que no va a ser muy necesario aún así luchar en esta guerra, porque parece que tienen bastantes pocas tropas. Ostras, tiene 11.000. Bueno, aquí nos dice eso, que la versión es incorrecta, porque han actualizado el juego y yo no he actualizado el mod. Y bueno, no creo que lo haga. De momento, al menos hasta que saquen algún tipo de expansión o algún parche más importante, que de momento no es el caso. Así que ya digo. Os recomiendo ir a echar un vistazo, porque eso, hay un mod nuevo, pero... O sea, está la versión actualizada y os la podéis descargar, pero ya está. Tampoco hace falta darle más cancha. Mira, aquí están los del cuello. Que se nos han independizado. Nosotros estábamos casados con Rhaenys, que era la heredera del trono. No, hay un hombre de por medio. ¿Por qué no puedo asesinarle? Porque soy pequeño. Me cachis. Y a ver qué tal van por aquí. El deshonorable William Dustin ha fallado a mi llamada a las armas. No ha respondido a mi llamada a las armas. Katelyn Stark. Vamos a educarla. Guardián. Vale. En Orgullo, por ejemplo, intentamos crear una especie de Cersei Stark. Oye, este hombre que le pasa se ha alzado con nuestros enemigos. Será posible. Vamos a aplastarle ahora mismo. A ver. Ahí. Es que hay un poquito limitado. Y no queda nadie más de llegar, ¿no? Vale, perfecto. Y a la Stark. Ah, estos eran gemelos, ¿verdad? Qué guay, tío. Y le vamos a meter en... Deber, por ejemplo. Vamos a intentar que sea un poco como su tío. Sí, ¿no? Era su tío. Porque si Cersei y Benjen son sus... Tal. Claro, pero Joffrey... Joffrey es Bartheon. Bueno, ya sabéis que es Lannister. Joffrey tenía... No era gemelo de Mircella, ¿verdad? Era el otro. Era... El otro chaval. Creo que no. Lo digo porque como... No sé. Me resulta extraño que justo hayan nacido... Eh... De Cersei hayan nacido gemelos. Uf... Nah, esto yo creo que van a ganar sin problemas. Mirad, aquí les van a aplastar. Vaya paliza, ¿no? Joder, tiene muchísimas más tropas. El Trono de Hierro. Que los Lannister, vaya. Yo pensaba que no se iban a dar problemas, pero... Ni eso. El señor Luwin me ha estado enseñando por unos meses y hemos ganado dos de... Hemos ganado dos de... Uh-huh. De aprendizaje. Vale. Nos habían declarado incapaces y esto dije que lo iba a quitar con trucos porque es que si no iba a ser un rollazo. Así que dadme un segundo. Porque creo que esto era con el Remove Trade. A ver... Remove Trade puede ser... Incapable. Sí, creo que lo hemos conseguido. Eh... Vale. Vamos a aceptarlo. Y este hombre me pide matrimonio entre Harry Rivers y Caitlyn. Matrilineal. Sí, ¿no? Era lo que nos interesaba. Venga, aceptamos. Vale, en teoría ya no deberíamos ser incapables. Incapaces. Quizá debemos esperar a ser mayores de edad. Parece que tiene pinta eso. Y han terminado las guerras. Perfecto. ¿Y estos que se me han independizado o qué? No me deja. Porque no tenemos que asus belli. Pero esto nos pertenece a nosotros, cabrón. ¿Será posible? Ah, vale, vale, vale. De hecho nos pertenece a las tierras hacia el sur. Vale, perfecto. Señor William el Stout. Pudras, narices. Venga, lo encarcelamos. Y... Vale, no se ha alzado. Perfecto. Eh... Más cosas. Comandante del norte. ¿A quién podemos nombrar comandante del norte? Nada, sin más. Son todos comandantes, ¿no? Vale, pues vamos a ir nombrando a esta gente. Y... Galvar mismo. Nos quieren bastante. Eh... Lo cual me parece bastante bien. Porque en general... Cuando heredas un reino... Te sueles llevar bastante mal. Con los reyes. Y aquí el tema es... Este está casado con Liano. Que es nuestra tía. Y muy bien y tal. Pero el heredero... Es nuestro primo. Ah, claro. Porque sostiene un poquito de sangre Stark. Mi prisionero es el... Ronald Rivers. Mmm... Vale. Me da bastante igual estos eventos. Es un borracho, tío. Poeta. Jolín. De un montón de rasgos. Regar. Ah, vale. Y esta es la que está prometida con nosotros. Vale, vale, vale. Eh... Vale. Eh... Consejo... Cantador... Cantante de tormentas. Podemos nombrar a Branda Stark. Stark. Mmm... Pero aquí ¿qué nos pide? Aprendizaje. Bueno, pues... A Bayon. Y podemos... Percaridad. Mmm... Escapado, maldita sea. O hacer proselitismo. ¿Dónde podemos hacer proselitismo? Mmm... No. No. Pero vamos a ver si yo voy. Es que yo soy un crío. O sea, no tiene mucho sentido que vaya... Allí, ¿no? Vamos a pasar. Eh... Que no, que no. Que no voy a ir a ningún melee. O sea, es que tenemos cero de meditar. Y somos críos. O sea, como incapaces. Como una vez esperan que vayamos... A un melee de estos. O sea, es que no tiene sentido. No tiene sentido ir. No sé. No entiendo. Bueno, vamos a intentar mejorar un poco los fuertes en Invernalia. Vamos a ver. Defensas básicas. A ver. ¿Qué te ha pasado ahora? Campeón. ¿Qué te están declarando? Eh... Los reyes de las montañas. Invasión del valle. No, no. Yo quiero ver a Regar. Segunda guerra contra la tiranía de Regar. ¿Y quién está de tu bando? No. Atacantes. Tywin y defensores. El camino de oro. Y el rey del... Trono de hierro. Pues vamos a defender a nuestro rey. De momento. Vamos allá. Pero no voy a pelear yo creo porque es que iba bastante sobrado este hombre. Mirad, aquí estoy viendo el norte. Porque esto parece que es independiente, ¿no? Es que no lo entiendo. Hombre, me puedo meter en prisión. En principio somos su señor. O sea, no he terminado de entender cómo funciona eso, pero bueno. Benjin. Mi primito pequeño. Lo ha llamado Benjin, ¿en serio? O sea, son... Caitlyn... Edar y Benjin. Qué curioso. Vamos a entrarlo en Stugel. Aunque parece que apuntaba bien hacia la economía. Vamos a subir la velocidad porque hasta que seamos mayores de edad realmente no hay mucho que hacer. El maestro Ludwin me ha estado entrenando y tal. Y perdemos intriga. Y nos han dado gruad. Que no recuerdo exactamente qué significaba. A la ira. Vale. Somos coléricos. Bueno, pues es un pecado. Que estaría bien subsanar, pero bueno. Vamos a poner un maestro de armas. Y se acerca el invierno. Uf. Al maestro Hellman de la torre de... Torren. Bueno, un poco redundante. Vale, el típico tema está el error. Un nuevo comandante. Que va a ser... Rodrik. Con el otro hombre. Como que nos llevamos muy mal con él. Y mejor evitarlo. Vamos a ir colocando algunos cargos más por aquí. Maestro de la caza. Rodrik. Keeper of the Swans. Keeper of the Swans. Sería algo así como... Guardián de los pantanos. Me estoy confundiendo que es probable. Vamos a ver qué podemos hacer con los prisioneros. Podemos impresionar a alguien. Ahora que lo veo. Vale, perfecto. Este hombre lo quiero ejecutar. Porque como nos llevamos muy mal con él, ¿no? Liana Red. Anda. Anda, Liana Red. Esta mujer estaría bien casarla. Con alguno de nuestros... Familiares. John. No, con John no. De momento. Porque John en principio más va a ser nuestro tío, ¿no? Esta es Liana. Pero esta tenía un hermano en principio, ¿no? Que era... Un Red, ¿no? También. Que eran amigos de... Brandon y todo esto, creo. No. Encima no me daría. ¿Por qué? Prefiero un... Uno me va a trinear. Estás flipando, campeón. Eh... Venga, permitimos el duelo. Pues este hombre lo quiero ejecutar. Si podemos. Ojo, es que hay algunos que nos llevamos menos 100 con ellos, por favor. Este hombre se quiere casar. Vamos a buscarle a alguien que le guste. Alisa. Sirvienta de Manverse. Es muy pequeña, ¿no? ¿Y esta qué tal? Venga. A este le hemos casado con alguien súper clave y de aquí a unos años es... Eh... Súper decisivo. Tiene muchísimo poder. Vale, vamos a construir un puesto de patrulla, ¿no? Infantería ligera, este me gusta. Más impuestos. Está muy bien. O sea, nos vendría más dinero. Que es lo suyo. Ahora sí que vamos a hacer. Lacio del castillo. Este pudrete. Ese lo voy a mandar a una prisión más profunda cuando pueda. Vamos a entrenarnos en militar, yo creo. No. No debería ser lo suyo. Entre Harry Rivers y Lady Katelyn. Llamando a Merival. Merival Tully, ¿será, no? Sí. Qué bien. Vale. Pues... Lo vamos a entrenar en deber, ¿no? Un poquito. Vamos a intentar ser un poquito como era. Aunque apuntábamos por Marcial también. Y Jon Stark. No, Jon ya está. Vale. Ah, pues Jon quería que fuese militar. Lord Karnak. A ver. Esto es nuestro medio hermano. Ojo, pues sí que se han puesto las pilas rápido estos dos. Esto es Tully, claro. Entonces lo de Incapaz, pongo que lo podríamos quitar cuando sea mayor de edad. De momento, me parece que no. Luego estamos casados con Rhaenys, lo cual mola un montón. Y tiene aquí a Eris y a Aemon. Estos dos me gustaría asesinarlos. Pudrete. Siguen en guerra, pero parece que va ganando el Señor del Hierro. Sí, porque además les apoya a Dorn y tal, nada. Los Lannister no tienen mucho futuro. De hecho, es posible que los Lannister, tras esta guerra, pierdan lo que es el Este. O el Oeste, ¿no? Era Occidente, ¿no? O las tierras del Este o algo así. Sí, las tierras del Oeste. Serían las tierras del Oeste. Sería... Ya digo, creo que era Occidente. Si no me equivoco. Un hijo nacido entre Benjen y Lady Cersei, llamado Rickard. Me parece bien. Son nombres así en general, Stark, ¿no? Está bastante guay que vayan saliendo. Y bueno, esa serie ya digo, la voy trayendo cuando puedo. No siempre es posible porque hay otras prioridades, por así decirlo. Pero bueno, voy a intentar seguir trayéndola de todos modos. ¿Quién me pide tener más infraestructura de gestión, no? Puestos de patrulla. Pues esto lo podemos construir. Sí, lo que pasa es que son un poco caros, pero se pueden construir. Todo con tal de ganar más dinero. Que es, yo creo que de lo más importante. Es que ahora sí crecemos. Es que... Claro, entre que somos incapaces... Esto es un problema porque nos quita como 6 puntos de todo menos de aprendizaje. Y eso es un problemón. De hecho, en teoría tenemos como 48 de estado, tío. Que es una burrada de intriga, por ejemplo. Claro, se ha juntado a todos los cancilleres, ¿no? Más o menos. Ah, no. Los cancilleres. Vale, sí, sí. O sea, claro, pero es individual. Puderte. Luego igual pedimos rescates por ellos. Igual, de hecho, es lo que deberíamos hacer. 10 de oro me parece muy poco. 10 de oro. No, pues no vamos a pedirlos. Y nada, ya ganitas de la siguiente temporada. Lo que pasa es que parece que va a tardar un montón en salir. Este puede estar bien, pero es que no me parece que sean grandes ventajas. Este está muy bien. Y más nivel de fuerte. Bueno, podemos ir ampliando la ciudad del castillo. Que no queda tanto. Quizá es lo que interesa. Porque al final ganar dinero es lo suyo, ¿no? Porque contra más dinero ganemos, más cosas podemos crear. Y si no, no. Pues venga, vamos a ahorrar hasta 177. Ahí parece que va a acabar ya la guerra. Y nada, ya digo, estoy yendo rápido porque mi prioridad es ser mayor de edad. Porque es que si no, vamos a estar ahí sin hacer nada durante bastante tiempo. Estas guerras están muy interesantes. Y luego yo me pregunto. ¿Molaría conseguir el tridente de algún modo? Y solo tiene un heredero masculino este hombre. Edmur. Que no tiene hijos. Jolín, que pesado con el evento. Al final lo actualizaré para el siguiente capítulo. Porque, jolín, no veas el mal que está dando. Vale, pero es que esta gente son lujuriosos gonorrea, tío. Malparío gonorrea. Como si habéis visto en Arcos. Fijo, lo pilláis. Y esta va a ser mayor el año que viene, yo. Es genio. Ostras. Eh, pues genial esto, eh. Nieta de incesto. Grandchild of Inces, ¿no? Entiendo que es nieta. Ojalá, porque estos dos sean hermanos. Me ha terminado la guerra. ¿Y a este qué le pasa? Se ha recluido. Vale. Ha nombrado a Har Swift. El señor de las tierras occidentales. ¿Y a este que me suena interesante? Vale, pues lo que yo decía, que realmente lo iba a cambiar. Vale, pero este creo... Vale, estamos en invierno no muy duro. Invierno medio. Este hombre... Creo que son... Creo que era un noble local. Eh, no, no voy a ir. Qué rubia, ¿no? Esta mujer. Sí, creo... Yo creo que era un noble local, eh. Porque... Esto es así de las tierras occidentales y tal. Yo supongo que... Eh... El señor del trono de hierro habrá preferido... Pero esto eran... 207, eran 177. Están cambiando las leyes de herencia. Eso. Yo creo que habrá preferido seleccionar a un señor local, ¿no? Antes que alguien extranjero. Porque ya sabemos cómo va esto. Que hay culturas y tal. Alto valirio y tal. Nos vamos a convertir en rivales con Benjen. Vale, mientras no me mate. Mi arraela. Tiene otra hija. ¿Hay algún genio más? Este no es genio. Vale, podemos ir a pedir un maestro. Este es rápido, demente. Y esta es atractiva, arraela. Nos vamos a... ¿Le ha prometido con Viserys? ¿En serio? Pero Viserys... Vamos a ver. Pero Viserys, ¿quién es para ti, tu hermano? ¿No llegan a hacer Daenerys o qué? Creo que no. Pues Viserys, macho. Este... La palmara. Vale, vamos a pedir un... Maestro de la Ciudadela. Nos cuesta 15 educados. Maldita sea. No tenemos a nadie recaudando dinero, ¿verdad? Maestro Norgun va a ser nuestro maestre hasta la muerte. Vale, a Selwyn Tart como señor de las Tierras de las Tormentas. Vale. Selwyn Tart... También me suena un poco. Tart me suena... A alguien que estaba con Daenerys. Puede ser... Sabotear economía. Pedir caridad. El proselitismo. ¿Dónde podemos hacer? Esta región que todavía no se convierte. Vamos a intentarlo. A ver, vamos a dar a los Tart estos. Vale, pues vamos a pagar mucho por la educación. No, maldita sea, tío. Los gastos. Aquí estés, ¿no? Selwyn... De Ivenstar. Es un hedonista. Tiene un montón de hijos, aunque dos se han muerto. Le mandan las fiestas. Es un buen líder militar. Y tiene estudios religiosos. Pues no es mal, tío, ¿eh? No es nada mal, tío. Es caballero. Es comandante. Es defensor. Y le caemos mal. Porque somos extranjeros. Y diferencias religiosas. ¿Vale? Y su mujer, que es lujuriosa. Pero, sin embargo, con ella se lo ha tenido dos hijos. Y a pesar de que es joven, su hija mayor ya tiene seis años. Y la pequeña, uno. Pues... Es curioso, ¿no? Que esté nombrando como... O sea, le esté dando tanta importancia a este hombre. Que se pudra. Pero, sin embargo, Viserys no es su hermano. Ah, que se ha muerto Grandestark. Pues vamos a honrarla, ¿no? Sin gastarnos mucho dinero. Maldita sea. Pues nada. En algún momento conseguiremos hacer los edificios. Eh, claro. Mi Arraenys ya es mayor. Y Aemon, que sería su heredero, no está comprometido con nadie. Y de momento no nos quiere. No quiere nuestra sangre. Vale. Vamos a ponernos... Este Warship, no. Yo quería diplomacia un poquito, ¿no? Vale. Y aquí tenemos a Rhaenys, que va a ser nuestra mujer. Y es un poco egoísta. Indecente. Contenta. O sea, está satisfecha con su vida. Un poco callada. Y es una genia, que es lo importante, quizá. Vamos a darle a esto. Vale. Y ya en breves vamos a ser mayores de edad. El funeral. Y voy a ver si puedo quitar el... El rasgo, macho. Ahora vamos a intentar una cosa. Remove. Trite. Declaré. Incapable. A ver. Vale. Ya hemos perdido el rasgo. Perfecto. Es que, ya digo, no quería ser incapaz, porque es que si no estaremos toda la vida sin hacer nada. No tenemos nada de diplomacia, ojo, eh. Púdrete en tu celta, maldita sea. Pero nada de diplomacia. Es increíble. Y aquí parece que hay una guerra, ¿o qué? En Alto Jardín. En Alto Jardín, ¿verdad? Está en una guerra civil para incrementar el poder del Consejo. Julín. Pues mucha suerte, ¿qué quieres que te diga? Tiene Eliana, como para tener 30 años, como la cara de estar un poco paranoica, ¿no? No sé si es para algún rasgo en concreto, orgullosa. Stubborn, ¿puede ser? Stubborn es como que es un poco tonto, ¿no? Entiendo. Y está encerrada. Igual eso es lo que le está volviendo loca. Bien, vamos a exiliar a todos los prisioneros, pero creo que no es plan. No, por tan poco oro es que yo creo que no merece la pena hacer nada. Ni siquiera mandarlos a la guardia de la noche. No, a la guardia de la noche seguramente mandaremos gente. Mira, este es bueno en militar, vamos a darle más caña. A Eddard. Es que curioso que sean Kidney ni Eddard, macho. No sé si los nombramos nosotros. Quizás sí. Ostras. ¿Por qué no pueden cerrar a esta señora? Porque no lo aprueba el consejo. Consejo. Quieren cerrar a mi madre. No los tengo nada ganados, eh. Son muy pragmáticos. Que sería pedirle un apoyo y tal, pero dejarse un dinero. Y ha terminado el invierno. Perfecto. Ya apareció un error. Un problema también. Y este hombre es... Un perro glorioso. What? ¿Qué quiere que el reino haga avances por la gloria? Vale. O sea, se opondrá a atacar vecinos débiles. Pero sí lo hará. Sí apoyará las guerras contra los poderosos. Y prefiere un reino fuerte y centralizado. Vale. Ahora que no estoy prestando mucha atención al consejo. Pero bueno, ya dedicaremos. O sea, es que me lo haría mucho encerrar a nuestra madre, ¿no? Esta va a ser diplomática que quizá, ¿no? Voy a usarle caña. No, no voy a ir a la plaza de torre, ¿no? Square es plaza. No voy a ir allí. Y esta señora... Y esta señora... Vale. Ricard... Pero Ricard... Con Ricard no hemos jugado. Brandon ha muerto. Fue ejecutado por el rey Aerys II del Troye Hierro en el 82. Ah, vale. Pues esta debió morir al principio de la partida por evento o algo de esto. Y Benjen, que se está marcando bastante con Cersei. Y ya tiene cuatro hijos, que son Ricard, Caitlyn, Eddard y Benjen. Que Benjen nos llama súper mal porque es nuestro rival. Crecieron juntos, pero como que no importa mucho, ¿no? Le damos a Hielo. Dorna, ¿eh? Pero esta señora... Esta sería importante asegurar algún matrimonio con ella, que tiene 36 años. Eh... ¿Quién es esa sí mayor? John, ¿verdad? No, pero aquí no nos sale. Mira, con Raelas sí que nos dejaría. Pero con Dorna me gustaría asegurar un poco esto. Porque esta señora... Eh... Dorna... Esta. Ah, pensaba que era más importante. Pero los Swift estos no son los que dominaban Occidente. Sí. De hecho es su hija. Vamos a meterle matrimonio. Ah, mira, Eddard es más mayor. Pues prefiero Eddard. Vale. Y... Ahí viene el matrimonio con los Targaryen. A Rhaenys y Lorz el señor se casen. Vamos allá. Y Rhaenys Targaryen ha llegado a nuestra corte. Se han casado. Y... Es algo que le interesa a todo el mundo. Sí. Vamos a ver si pago un poquito o no. Y nos ha dado 200 ducados. Perfecto. 200 ducados. Eran ducados, ¿verdad? Bueno, ya no tiene nombre esto. Vamos a aprovechar para construir algún edificio como la ciudad del castillo que vuelve a costar 177. No sé, sube y baja esto. Es como la bolsa. Vale. Y una vez que nos hemos asegurado a la mujer esta... Están comprometidos. Hombre, tiene un hijo. Bueno, de esa nos preocuparemos más adelante. Su señor es este. Su padre. Vale. Y el heredero es este, que es Estefan. Que bueno, luego tendrá más herederos y tal, pero bueno. Y no va a ser posible asesinarle. Y este tampoco. Quizá no haya sido el gran negocio. No. No hay forma de hacer asesinatos. Y quizá en el trono de hierro sí, para hacer que se muevan un poquito las piedras. Sobre todo a Viserys. A estos dos niños yo quiero matar, sobre todo. No, este no los va a dejar. Aemon. Tampoco. Y a este. A Iris. No. Ah, maldita sea, eh. No hay mucho éxito con el tema de los complots. Tan, 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 tan. Vale. Pues no sé. Y luego están los Reds también. Quería casar a alguien con la chica Red esta, ¿verdad? A ver. Red. ¿Qué es? Vale. Hisha. No, pero era en mi reino. Nunca está Mere. No, era una chica, tío. Está por aquí, por el sur, ¿verdad? ¿Y esto? ¿Y esto? El Viserys este tiene Barrow Town, en serio. Dios, qué ganas le tengo a Viserys, macho. Estos son los Motherly. ¿Dónde estaban los Reds, en serio? Bueno, ya que estaban por aquí, en el sur. Igual pertenecía esto antes a... William Stout. Mira, tú recuperas tus tierras y yo te libero. Mira, nos daría 145 de oro. No sé qué lo puede permitir. Vale, tenemos una decisión. Ofrecer 200 de donación a nuestro señor. Buena. Ni locos. Vale, este vamos a meterlo en intriga. Y podemos encarcelar al Maestro Emo, no sé qué, ¿vale? Podemos presionar... Podemos presionar al Reino de Occidente. Por Cersei. Vale, y si Cersei lo consiguiera... Si Cersei lo consiguiera, Benjen sería el coheredero. Y en teoría, Edar, que es mi primo, lo heredaría. Que está casado con la de... Dorna. Claro, nosotros no podemos hacer como los Lannister y casarnos entre nosotros. Pero bueno, vamos a cargar de esta guerra. Y necesitamos que lo apruebe el consejo, maldita sea. Vamos a comerles la cabeza. A ver. Necesitaremos una mayoría, ¿no? Estoy influenciada ya por alguna razón, ok. Uno, dos... Este parece que no podemos... Este tampoco. Este sí. Este también. Este también. Vamos a ver si ahora nos deja. Vale, nos apoyarán. Vale. Vale. Y vamos a ver si ahora nos dejan declarar la guerra. Sí. Vamos allá. A ver si no tienen demasiadas tropas. ¿Tenemos algún aliado? Uy, no estamos aliados contigo, ¿verdad? No. Tengo que hacer con alguna de mis hermanas. Hugo. Kelly mismo. ¿Por qué? Pacto de no agresión. Mira, yo te propongo el pacto de no agresión, pero... Sé mi amigo. Vale, vamos a convocar a las tropas... De... El Reino del Norte. Vamos a marchar a reclamar para los Stark algo que legítimamente debía ser suyo. Como es... El Reino del Occidente. Vale, nos apoyarán en el consejo. Es un poco tarde, ¿no, amigo? Sí, vamos a juntar a las tropas. Y a ver cómo queda eso. Porque igual hay que cambiar ahí un par de... Uno comandante en el muro. Pues me gustaría enviarle algo para hacérselo. Me despierto el medio de la noche con mi corazón bombeando y mi cuerpo entero se siente extraño. ¿Sobre qué estaba soñando? Cersei, bésame. O debería intentar dormir. A ver, Cersei, bésame. ¿Qué pasa? Sus... A ver. Sus labios tocan los míos. Mis manos... La tocan a ella gentilmente. Me imagino si Cersei se siente igual que yo. Me excita. Y ganaríamos Lujurioso. O... Debo evitarlo. Y podemos ganar casto. No quiero ganar casto porque quiero tener la mayoría de hijos posibles. O sea, que vamos a decir que me excita. Bueno, ahora estos prisioneros me sé de alguno que va a durar bastante poco. Ahí tienen 10.000 soldados. Uf, tiene muchas tropas, eh. Pero estos están en otra guerra, quizá. Están en tres guerras. Se defienden contra Tyrion el Impuro. Contra la tiranía. Este tiene una reclamación. Y este... Esta es la nuestra. Vale, sé que están en varias guerras. Este es Tyrion, pero este Tyrion no es nuestro Tyrion. Vale, no hemos ganado Lujurioso, ¿verdad? Somos humildes, ¿vale? Pero no hemos ganado el Lujurioso, creo. No. Bueno, no hubiera estado mal. Bueno, humilde no está mal tampoco. Vale, entonces hay que tener cuidado con... Me han nombrado Guardián del Norte. Pues muy bien. Supongo que es mi función. Mira, ahí está nuestro... Aquí está como somos. No podemos ir al Barbero. Maldición. Aquí podemos casar a Eddard con... Dorna, la cosa que nos interesa. Hombre, es nuestro primo. Tampoco es que sea alguien muy importante. Pero es que Eddard es precisamente quien puede ser el señor del... El señor de Occidente. Venga, vamos allá. Bueno, vamos a casarlo. El tema es... Lo que me preocupa es si vamos a necesitar más tropas. Mercenarios o algo. Para ir más sobrados. Hombre, tenemos unos 20.000 hombres en principio. Deberíamos poder... Es que quiero aplastar a todos los ejércitos para que no terminen ellos la guerra antes de tiempo. Y luego dedicarnos a seguir... A ver, en teoría es unos 20.000. Si los pillamos separados no debería haber problema. A ver si llegan todos. Y esto es el rey... ¿El rey hundido? ¿Por qué se llama así? Bueno, se llamarán las Islas del Hierro. No sé por qué sale ahí el rey ahogado. A ver, encarcelar a alguien. No sé si nos interesa... De momento. Ah, mirad qué chula es este retrato. Es Sansa. Qué curioso. Ahí tenemos unos 20.000 soldados efectivamente. Exactamente casi, más bien. Y ya digo, me interesa acabar con los gritos ajenos. A ver si se pegan entre ellos. Sería lo suyo. Vale, ahí los tenemos. Y vamos a avanzar ya sobre Occidente. ¿Qué pasará? Lo veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.